¡Solo para mujeres! ¡Solo para mujeres! ¡Solo, solo! ¡La tacita! ¡La tacita! ¡O sea! ¡Hola, Paula! ¡Hello! ¡Cómo así! ¡Cómo así! ¡Cómo así! Nosotros vamos a hablar de cómo cada día es mayor la cantidad de nombres dominicanos que se van incluyendo en los créditos de producciones internacionales, no solamente de producciones en Estados Unidos, también en el caso de Belina, producciones latinoamericanas, hay también la presencia de estos nombres en producciones europeas. Entonces, definitivamente, estamos de moda los dominicanos. Es una sobreexposición o una exposición más frecuente de lo que están haciendo los dominicanos que nos está haciendo sentir y creer que de verdad estamos de moda. Hola, Paula. Hola, Belina. Buenas tardes y bienvenidas a las dos. ¡Hola! ¡Hola, Sol! Gracias por venir. ¿Qué pasó, Paula? ¿Se me corta, Paula? ¿Se corta, Paula? ¡Ah, por mí, te... ¿Se corta, Paula? ¡Vamos a ver ahora! ¡Hola, Sol! No, se corta. Se nos corta. Vamos a ver. Hácelo por teléfono. Vamos a llamar a Paula por teléfono también. Vamos a llamar a Paula por teléfono. Evelina, ¿eso es una realidad? ¿Eso es una utopía o definitivamente se está ampliando, se está abriendo el camino para el talento criollo fuera? Se está abriendo y voy a explicar textualmente por qué está ocurriendo. Si ustedes recuerdan, cuando José Guillermo Cortines se fue o cuando Carlos de la Mota se fue, era inverosímil pensar de un actor dominicano estuviera en un proyecto internacional. Pero, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a hacer vida en esos territorios para poder conseguir oportunidades. Lo que está ocurriendo ahora, de los últimos 10 años para acá, es que las oportunidades están llegando a nuestra puerta, claro. En mi caso, por ejemplo, que fue una producción en Colombia, que ustedes ya conversamos de eso con la audiencia y que saben un poquito, es que a mí me llamaron por un proyecto que iban a producir en Colombia y buscaban una actriz dominicana. Ese proyecto no se realizó aquí, sino en Colombia. Pero lo que está ocurriendo ahora es que los grandes proyectos están llegando a la República Dominicana producto de una generosa ley de cine, que hay que decirlo. Y eso está permitiendo que los actores dominicanos puedan audicionar en proyectos que se hacen aquí en este país y puedan materializarse y trabajar. Por ejemplo, en pandemia, yo audicioné para trabajar en Exterminate or the Brutes de HBO. Aquí iban a ser realmente, eran como siete episodios donde cada persona era protagonista en un episodio con Raúl Peque, un director nominado al Oscar. La pandemia obstruyó completamente ese proceso y ellos tuvieron que filmar en otra parte. Y aquí nada más se hizo la parte de los indígenas que eran la que yo estaba. Pero en esa oportunidad iban a estar un montón de gente protagonizando los episodios de ese documental y no se materializó. Así vieron la película The Old, The Night Shyamalaya, donde Julieta Rodríguez tiene una participación y un montón de actores más que yo ni los nombres me los sé de tantos que ya, de esta comunidad que ha crecido tanto. Y por ejemplo, en la reciente película de Sandra Bullo, que Héctor Aníbal tiene una extraordinaria aparición, o sea, él está de tú a tú todo el tiempo con los actores principales. Es un actor principal más del proyecto y llegó por una audición que se hizo en la República Dominicana en un proyecto que se realizó aquí. Estamos hablando que las grandes productoras internacionales están creando material aquí y eso abre una puerta. Tiene que ver con las facilidades, además. Obviamente, por supuesto, la ley tiene un incentivo en el artículo 39 para los proyectos internacionales que retornan a ellos una inversión de un 25% de lo que traen al territorio. Entonces, hay un interés político de que esos proyectos internacionales lleguen porque estamos hablando de una liquidez en dólares impresionante y eso permite entonces que puedan colarse los actores dominicanos en proyectos. Yo, por ejemplo, en el de HBO, en Exterminate, habían, por ejemplo, mal contados, algunos 50 actores entre extras y principales y de todo tipo. Entonces, eso está abriendo una puerta que ha permitido que actores logren la exposición, pero que las agencias de casting y los managers dominicanos también se formalicen. Es un movimiento 360, que se formalicen, que los actores entonces busquen un agente como se usa internacionalmente local y que esos agentes presenten propuestas a los directores de casting. Esa es la mecánica que está ocurriendo en República Dominicana. ¿Así se está haciendo ahora mismo? Claro que sí. ¿Con agentes incluidos? Sí, las agencias de casting, por ejemplo, el detalle está que, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, tú eres agente de casting, pero tú no puedes ser director de casting. Aquí todavía los agentes y directores hacen como las dos funciones, trabajan de la misma manera, pero eso es ilegal en Latinoamérica. Eso no se puede, pero es una etapa de desarrollo que estamos viviendo. Y en mi caso particular, que he tenido la oportunidad de estar en un proyecto que me tocan a mi puerta, irme a otro territorio y después caminar en proyectos en México y en Argentina, me doy cuenta de cuál es el engranaje internacional que existe. Y es muy difícil realmente lograr proyectos grandes porque hay un mercado muy competitivo. O sea, yo te decía, la última vez que vine, yo audicioné para una película de Warner Brothers y era para el personaje principal y era una cosa que yo decía, Dios mío, yo no sé ni cómo caí aquí en esta audición y se debatieron para ser Supergirl. Y quien ganó realmente es una colombiana que vive en Estados Unidos. Y cómo uno llega a estas audiciones, es un trabajo titánico de los agentes, por ejemplo, que uno tiene. ¿Pero tú tienes agentes internacionales o tú tienes agentes locales? Yo tengo agentes internacionales, sí, de los dos, básicamente. Yo tengo agentes en diferentes territorios. ¿Cuál es el trabajo de la gente? Buscarte oportunidades para que tú puedas mostrar tu talento. Esa es, porque ellos te buscan la oportunidad, te comercializan, te venden. Mira, yo tengo a Zoila, Zoila es así, una mujer de esta edad que tiene estas características. Y inmediatamente te consiguen una audición que ahora mismo son más difíciles de conseguir por la alta demanda que hay. O sea, yo, mi manager me decía, perdón, un director de casting colombiano muy conocido, de los más importantes realmente de Latinoamérica, me decía, es que yo convoco nada más en Colombia, si yo voy a hacer un proyecto en Colombia, convoco a los 50 managers que hay, para un personaje me pueden mandar hasta 7000 personas, le mandan el perfil, porque ellos mandan un perfil a los agentes. Entonces los agentes dicen, ok, con esas características yo tengo a Zoila, y mandan tu demo reel, tus fotos, tu portafolio, todo lo que tengan de ti. Entonces después ellos depuran y dicen, no, yo voy a ver solamente a Zoila, y a Paula y a Cristal, de esas 7000 personas. Entonces las audiciones ahora mismo son más estrictas que antes, pero hay un camino, por ejemplo, que están trillando hace muchos años, Manny Pérez, por ejemplo, que está en un montón de proyectos, Iván Camilo, que recientemente lo vi en The Night Of, de la serie de HBO, y pegué un grito cuando lo vi, y así un sinnúmero de mil. Tratamos de conseguir a Iván, sí, pero parece que no podía. Asimismo hay un grupo de actores que viven en Estados Unidos o en otras partes que están buscando sus espacios. Hay actores dominicanos en España que lograron participar en una película, que audicionan, pero realmente es una tarea titánica. Y hay algo que yo quiero como que la gente entienda en esta parte. Aunque Selinés decía que los dominicanos tienen una captación importante en su físico, yo quiero que la gente sepa que primero estamos estereotipados y que segundo, la gente todavía no conoce cuál es el verdadero color del dominicano. De hecho, cuando nosotros empezamos a producir en Latinoamérica, Danilo y yo, tanto Colombia y México y Argentina, decíamos, más allá de mostrar nuestro trabajo como intérpretes y querer desnoblarnos, hacer un acento y asumir que podemos adaptarnos a cualquier nacionalidad, ¿por qué no nosotros no ponemos un sello a nuestras producciones que nosotros tenemos que mantener nuestro acento? Porque si no, ¿quién nos va a conocer? ¿Quién va a escuchar? ¿Cómo se escucha el acento dominicano? Entonces, es algo que si nosotros, ya produciendo con Latinoamérica, lo estamos haciendo, el dejar el neutro atrás y mostrar lo que somos dentro de un rango, obviamente, aceptable y conocido para todo el mundo, es una tarea que tenemos que hacerlo ya todos, aunque hay exigencias que nos obligan a adaptarnos a ciertos acentos, pero realmente, yo personalmente siento que todavía la gente no conoce los verdaderos colores del dominicano. Hay dos, hay dos, hay una producción en la que están Selinés, es una serie en la que están Selinés y Manny, que son netamente dominicanos. Exacto, entonces, esa impronta cuesta muchísimo defenderla, entonces, hay que tratar de mantenerla para poner nuestros sellos, para que los argentinos sepan. Por ejemplo, yo vi la serie Vis a Vis, no sé si la recuerdan, que son de... La española. La española, que son de mujeres presas, que también ahí está un actor dominicano varón que está aquí, Juan Luis del Valle, participa ahí, pero hay una de las presas que yo ni siquiera estaba mirando la pantalla y la escucho hablar por el acento y yo dije, es dominicana, y mi esposo me dice, ¿cómo tú sabes? Digo yo, escucha bien el sonido. Entonces, si eso parece más, la gente puede identificarnos y darnos más valor dentro de pantalla que todavía no logramos 100%. En el caso de Paula, Paula hace teatro aquí, tiene unos padres que están en el mundo del teatro y se decide irse a hacer cine, a estudiar cine, a estudiar actuación en Estados Unidos. Pero, de repente, hace un comeback, se regresa, porque es tan fácil conseguir una posición delante de cámara, Paula. Paula, es tan fácil conseguir una posición delante de cámara. Es complicado. Cuando estás en Estados Unidos, la competencia es mayor. Y no es solamente la competencia, sino es que todas nos tratan de vestir igual. Que hablaba Evelina anteriormente de mantener la esencia. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, recuerdo, y me decían que tengo que poner el pelo más oscuro, que tengo que enfatizar mi cintura, que tengo que enfatizar esta parte de mi cuerpo para hacerme ver más latina. Pero lo que yo no entendía es que venimos de diferentes colores y formas. Y cuando yo llegaba a un salón de audición, todas nos veíamos igual. No había una diferencia. Por eso la competencia era mayor, porque no había nadie diferente, no había nadie que sobresalga. Incluso la actriz Harry Berry, en una entrevista, mencionó que ella empezó a ganar roles cuando se cortó su pelo. Porque cuando iba a las audiciones, todas se veían igual. Y cuando descubrió que él hacía verse diferente, que él hacía ser auténtica, fue cuando pudo empezar a ganar más roles. Ok. Paula, antes, porque mencionaba, Célinez, el tema del ego. En un momento en Estados Unidos tú estabas más en producción que en actuación, ¿sí? Sí, yo cuando me gradué de la universidad, trabajé en producción para canales como NBC Universal, Netflix, Hulu, Apple TV, CBS, varios programas. ¿Y qué te hizo cambiar? Honestamente, yo hice mi especialidad en la universidad en producción. Yo estudié actuación para cine especializada en producción. Y quería conocer cómo funcionaba la parte de atrás. Yo fui actriz desde muy niña, con padres productores, y quería conocer cómo se manejaba el mundo de atrás. Y empecé como asistente de actores, terminé siendo coordinadora de producción, y la verdad es que conocer el trabajo que va detrás de él se humaniza bastante. Porque conoces todo el esfuerzo y todo el empeño que hay para crear una escena de 10 minutos, o un proyecto de 30 minutos, y empiezas a apreciar a las personas que de verdad están detrás de cámara. ¿Qué hace, qué hace, Paula, qué hace el uno y qué hace el otro? Todos, todos en parte hacemos lo mismo. Todos queremos llegar a la misma finalidad, y es que el proyecto salga a la luz. El actor entiende que como actor su trabajo es llegar y hacer un gran performance y ganarse el aplauso del público. Pero parte de tu trabajo como actor, en mi opinión, es llegar a tiempo, tener tus líneas, ser amable, y hacer que el environment donde estás trabajando sea un lugar lleno de amor y de armonía, para que todo el mundo pueda hacer su trabajo como se debe. Ok, otra cosa, Paula, te regresaste, ¿te volverías a ir? Wow, yo digo que yo volví, pero mi corazón también está allá, porque trabajo tanto aquí como allá. Siento que ahora la República Dominicana tiene más oportunidades que antes, incluso he conseguido muchos trabajos internacionales desde aquí. Y recientemente estoy en la nueva temporada de la serie de Nickelodeon, Are You Afraid of the Dark? Y eso lo conseguí aquí, en República Dominicana. Películas españolas que también he conseguido aquí desde la República Dominicana. Entonces, gracias a la pandemia, hemos demostrado que no importa en qué parte del mundo estés, si tu talento es el que te abre las puertas. O sea, súper interesante eso, porque tú le estás dando a una nueva generación las herramientas de entender y de saber que no tienen que mudarse de país para poder pertenecer a la industria que tanto ama. Pero sobre todo una cosa, irse de la comodidad de ser la hija de estos dos productores para convertirse en una absoluta desconocida. Y por eso le decía que el trabajo de Memo y de Carlos de la Mota, por ejemplo, que recuerdo son los primeros, fue de mucho sacrificio. Ahora, José Guillermo está aquí y estuvo en el proyecto de Jennifer López. O sea, al final de cuentas, producto de esa ley de cine, a los actores se les están abriendo las puertas y el mercado es una posibilidad. Porque, por ejemplo, yo cuando vivía en Mau, yo no pensaba ni siquiera en la actuación. Yo pensaba exclusivamente en la comunicación porque no era una posibilidad. Yo no lo podía ni siquiera ver. No lo ponías en tu mapa. No, porque no lo tenía a la vista. Claro. O sea, era algo desconocido por completo. Y ahora, el incremento de los proyectos es mayor. O sea, la película francesa que yo hice hace muchos años, Affaires Strangers, fue aquí. Una audición que yo gané aquí. Ladrones, que es un proyecto mexicano realmente que se hizo aquí, que ahí estuvo también Fran Peroso, fue un trabajo, una audición que yo hice aquí. Entonces, República Dominicana se está convirtiendo rápidamente en la puerta del cine del Caribe. O sea, y sin duda, ¿verdad, Paula? Sin duda. Qué bueno saber eso. O sea, el haberte ido, como yo decía, Paula, haber dejado todo lo conocido y todas las oportunidades que tú tenías aquí. Porque las mayores producciones las hacían tus padres. No, y no solamente eso. Y salirte del mundo del teatro para irte al mundo del cine. Pero también, señora Luna, tenemos que agregarle, porque obviamente estamos hablando con Evelina y Paula, dentro del punto de vista actoral, pero dentro del punto de vista de producción y técnica, yo que tengo amigos que sí laboran en la industria, lo que he escuchado de esos productores internacionales y directores, de la capacidad profesional de nuestro equipo técnico para el mundo del cine, aquí es impresionante. Y voy a agregar algo importante que puede ser de interés para la audiencia. Hacen falsa. Agrégalo cuando yo venga. Ya voy.